Estamos en un evento BM, donde ha venido este señor que viene desde Rusia en moto, además van a dar unas charlas sobre recomendaciones y todo eso de los bikers, así que un saludo para todo el canal de Biker Brothers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ok. Ha recorrido 126 países hasta ahorita. Lleva 5 años en esta GS. Miren que belleza. Solo miren el numerito. Que belleza. Que belleza. Un saludo para todos los Biker Brothers. Biker Brothers. Biker Brothers. Biker Brothers. Biker Brothers. Biker Brothers. Estamos con el memísimo, otro icono del motocicletista, ya en la reunión BM, la asistencia, hay casa llena, Michael Brothers. 5 años de estudio, entonces tenemos un tiempo para poder hacer fotos y a mí me ha gustado, y a mí me ha gustado. Así que vamos a comenzar con el tema, vamos a aplicar un poco de presión dándole vueltas, torciéndolas para que sea más fácil, media vez entra, agarrar la compuña, fuerza nuevamente.